Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva en esta ocasión vamos a ver otro cliente en este caso para Torrents, para archivos de descarga en este formato que se llama Transmission, este en concreto también lo podremos instalar en cualquier sistema operativo ya sea Windows, Linux, Mac OS, en fin, muy interesante ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar tendrás que venir a la página oficial de este software que se llama Transmission una vez aquí, recuerda que esta dirección de esta página te la dejo en la descripción del vídeo como siempre una vez aquí, como iba diciendo, pulsaremos en Descargas y como ves, aquí tenemos la posibilidad de descargar tanto para Mac Mac OS, el código fuente, si somos programadores y queremos poder hacer algún retoque o aprender del código fuente para saber cómo está construido, también tenemos la posibilidad de descargar para Windows 7 o posterior a continuación como ves, tenemos también la posibilidad de descargarlo en paquetes de diferentes distribuciones de Linux como ves, esto no tiene ningún desperdicio, por otra parte también podemos descargarlo para diferentes tipos de sistemas en vendidos aquí los tienes, bien, yo en mi caso me voy a centrar en instalar básicamente el de Windows porque estoy en un ordenador Windows y claro aquí tenemos dos versiones una se corresponde para ordenadores con un sistema operativo de 32 bits siempre que veas x86 se refiere a eso, bueno, se refiere a la arquitectura pero realmente nos está diciendo que es de 32 bits y el siguiente como ves, es la misma versión, en este caso la 2.94 pero me indica que es x64, es decir, de 64 bits como tengo un Windows 10 en esta máquina, lo que voy a hacer directamente es pulsar sobre este a continuación comienza la descarga del instalador y esperamos a que termine ya está, ya lo tengo descargado en mi ordenador, de modo que voy a pinchar voy a pulsar directamente sobre el instalador y ya puedo cerrar la página web como ves, este es el instalador del transmisión para ordenadores con sistema operativo Windows de 64 bits a esta ventana le decimos siguiente como ves, aquí podemos cambiar donde se va a guardar, repararlo o eliminarlo en el caso de que lo estemos ejecutando para desinstalar el que tengamos yo como ya lo tengo instalado, como ves, lo voy a dejar como está, le voy a dar a siguiente te hará la instalación y una vez que ha terminado ya está, ya tenemos aquí finish a continuación parece que no tenemos instalado nada, pero en realidad si abrimos el menú inicio y ponemos Transmission con que pongamos trans, nos da la posibilidad de ver el Transmission QtClient si pulsamos sobre él, se nos va a abrir una ventana que es la propia aplicación, ¿de acuerdo? la primera vez que la abras te va a indicar que sirve para compartir archivos bien, y en este caso se refiere a los Torrent le voy a decir que acepto y aquí nos pide seleccionar como va a ser nuestra sesión si es remota, bueno, aquí no te compliques hay que dejarlo en empezar sesión local, ¿de acuerdo? pulsamos en OK y como siempre suele ser normal este tipo de programas va a hacer que salte tu cortafuegos indicándote si le permiten o no que acceda a la red lógicamente, como es lógico, tendríamos que activar los dos y decirle que permitimos que este programa acceda a la red, a internet a partir de ese momento ya lo tenemos en perfecto funcionamiento ¿de acuerdo? ahora, importante lo que te voy a decir te recuerdo que toda esta información es a nivel didáctico para que sepáis cómo funcionan las cosas, cómo se utilizan pero los únicos responsables o el único responsable de cómo lo utilices eres tú así que no me responsabilizo para nada del uso que le des a este programa, ¿de acuerdo? una vez aclarado esto voy a cerrar transmisión y vamos a ver un ejemplo de cómo se utiliza básicamente lo que tendremos que hacer es poner que buscamos torrent los buscas como tú quieras ¿de acuerdo? por ejemplo esta página seleccionas cualquier contenido ¿vale? voy a venir aquí a aventuras y voy a seleccionar este mismo ¿de acuerdo? como ves en la parte inferior me da la posibilidad de descargar torrent magnet link o descarga directa yo en mi caso voy a coger voy a seleccionar la opción de descargar torrent y una vez que se ha descargado el torrent como ves el torrent no mide nada ya está a continuación si pulsamos sobre él nos va a salir el indicativo de nuestro sistema operativo para decidir con qué programa lo queremos descargar entonces voy a venir a descargas voy a ejecutar directamente el torrent me indica o me pregunta con qué aplicación quiero descargarlo pues yo siempre quiero usar en este caso transmisión le damos a aceptar y lo que ocurre es que se abre transmisión con la ficha del propio programa del propio contenido que acabamos de descargar bien aquí estaría la información el peso y demás y aquí abajo yo te recomiendo que dejes activado iniciar al añadir de modo que al darle a open directamente va a empezar a descargarlo y por supuesto para que no se te vaya llenando de archivos de este tipo tu disco duro pues deja activado siempre mover el archivo punto torrent a la papelera al basurero le damos a open como ves aquí me ha desaparecido ese archivo esto ya lo podemos cerrar y comienza la descarga bien todo esto se va a descargar según la configuración que tengamos dentro del programa básicamente lo normal es que se vaya también a descargas bien de todos modos recuerda que tú aquí puedes venir a propiedades para ver cuáles son las propiedades del archivo que tenemos aquí del torrent ves la actividad quien lo comparte los archivos y las opciones de acuerdo también las tenemos aquí aquí podemos salir detenerlo todo activarlo todo porque esto se genera como una lista aquí encontramos en editar muy importante las preferencias porque es aquí donde nosotros podemos limitar velocidades tanto de subida como de descarga de acuerdo yo en este caso no lo tengo limitado también podríamos definir franjas horarias para poder ser usado o no las descargas donde se va como ves añadir desde descargas se va a guardar todo en descargas como ves ya está añadiendo lo si abro ahora la carpeta de descargas verás que aquí ha aparecido un archivo una carpeta con el propio nombre donde acabaremos teniendo en su interior todo el contenido que se está descargando todo esto lo puedes cambiar y bueno tenemos otras opciones de privacidad de red de compartición de escritorio y para manejarlo a nivel remoto es una aplicación muy interesante ves que llevo muy poco y ya me ha descargado los 700 megas más de 700 megas y que faltan 7 minutos para que termine de bajarme 4 gigas vale de modo que es una aplicación de descargas muy útil yo en este caso voy a detener la descarga como ves se ha detenido y a continuación voy a borrar el torrent le voy a decir que sí y esto me elimina directamente todo el contenido eso es ya está si ahora nos venimos de nuevo a la carpeta descargas verás que tenemos lo que hayamos descargado pero los 700 megas que habíamos descargado pues ahora mismo están aquí ocupando espacio ocupa los 4 gigas pero no se han descargado realmente de modo que esto lo podríamos ya utilizar borrar grabar lo que fuera bien como ves es una aplicación de descarga tan útil como la anterior que expliqué y pronto haré un vídeo al respecto de otra más la más utilizada actualmente pero esta que acabo de mostrarte recuerda es perfectamente válida para cualquier sistema operativo recuerda que esto te lo aconsejo utilizar en un ordenador de sobremesa o como mucho en un ordenador portátil bien esto te va a garantizar tener un sistema para mover archivos de gran tamaño de forma muy rápida bueno eso es todo muchísimas gracias por compartir mis vídeos en tus redes sociales gracias por suscribirte y por darle a la campanita de notificaciones muchísimas gracias por tus comentarios y por tus likes nos vemos en una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva hasta pronto Infonauta Infonauta